Es, para resumir, es una cistitis aguda que tiene un urocultioble, no tiene fiebre, no tiene, ¿qué antibiótico le indica? 71% meropenen, 7% respondieron 14, nitroframtuina 20%, nadie ecotrimoxasol, nadie amicacina. Interesante, usted mismo va a hacer las respuestas al final de la charla. Ok, para mí esto es un mito, de respeto, y ya lo percibía desde que era residente, pero ahora ha vuelto, se ha vuelto un paradigma. Pero en base a lo que yo les voy a mostrar, ustedes tomen su decisión, no necesariamente tienen que pisar igual que yo. Así como yo no pienso igual, no porque se me ocurra, sino porque he revisado, he leído sobre el tema. Y concuerda con la respuesta que ustedes han dado, que para un paciente con infección por Echerichia coli, con espectro de beta-lactamase extendido, lo que deben indicar es carapenitis, eso nos han vendido. ¿Cuál es la evidencia? Primero, obviamente, para indicar cualquier tratamiento, tengo que hacer un buen diagnóstico. En muchos casos nos han venido al hospital de vaginitis y les han dado ceftraxona. ¿Por qué? Porque tenía disuria. Al final lo que tenía era candidiasis vaginal. Y obviamente el examen de orina iba a salir a normal, pero seguían y seguían y seguían y con antibióticos y al final no era el diagnóstico. Pero si efectivamente el paciente tiene cistitis aguda, esto es el UpToDate que está basado en guías. Aunque hay un pequeño detalle, más adelante se lo voy a mencionar, que lamentablemente no pone la referencia. Pero el UpToDate pone referencias actualizadas. Esa es la ventaja del UpToDate. ¿Qué dice el UpToDate? Obviamente lo primero que tienen que hacer es confirmar el diagnóstico en base a síntomas. No lo he puesto acá. Pero después tienen que ver si el paciente tiene algún factor de riesgo para un germen resistente. Si no lo tiene, ustedes pueden iniciar cualquier antibiótico a la derecha. Nitroforantoína, cotrimoxazol y fofomicina. Acá no tenemos pitmesilina. Pero si tiene factores de riesgo para un germen resistente. Ah, y acá ponen, si no tiene factor de riesgo, ni siquiera le tomas burocultivo, ¿no? Porque ya sabemos qué germen es. Ya sabemos su sensibilidad. Ya sabemos que va a mejorar. Pero si tiene factor de riesgo, sí le tomo burocultivo. Y lo único que tengo que hacer distinto es ver si tiene algún antecedente de haber, o de algún efecto adverso, anitroforantoína o fofomicina. ¿Por qué? Porque la indicación son esos dos medicamentos. El manejo es distinto en pielonefritis. ¿Por qué? Porque la anitroforantoína y la fofomicina tienen muy alta concentración en la orina. ¿Y dónde está la infección de cistitis en la vejiga? Pues no, lo único que necesitas es una carga alta de antibiótico que se quede en la vejiga y haga efecto ahí y mate a la E. coli. En ningún momento, de ningún algoritmo de cistitis aguda, está indicado carvapeneles. En ninguno. ¿Y cuánto cuesta? 15 soles nitroforantoína, dos veces al día. Y si quieren dar una dosis única porque el paciente pueda no tener adherencia, pueden usar fofomicina, cuesta una tableta a 40 soles. Y se acabó, ¿no? No tienen que hospitalizarla para ponerle una vía y someterla a carvapeneles cada seis horas o cada ocho horas. Considerando todos los rayos de la hospitalización, considerando los costos innecesarios. Estamos hablando de cistitis aguda. Ok, entonces, esto es una pregunta del ENAM. Deberían tomar preguntas del ENAM así, ¿no? Pero tienen oportunidad de resarcirse. 30 segundos ya más fácil. Un paciente con cistitis en el Perú, ¿qué tratan? ¿O cómo la tratan? Con cistitis aguda por E. colible. Ya tienen el aerocultivo. Uy, bueno. Al menos llegué el mensaje a los que no se durmieron al 80%. Es solo nitroforantoína o fofomicina. Cistitis, nuevamente recalco. Cistitis. 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 Cistitis.